saludos y en rusia en este momento está ocurriendo lo impensable el grupo paramilitar wagner que durante años ha sido financiado por putin para realizar operaciones paramilitares en sitios tan convulsos como siria como distintos países africanos y como el actual conflicto en ucrania ese grupo paramilitar que no es otra cosa que un ejército privado financiado por putin ahora ha decidido iniciar un golpe de estado en contra de putin lo que se conoce hasta este momento es que el grupo wagner avanza rápidamente hacia moscú ya controla ciudades tan importantes como por ejemplo rostov pero en su avance muy rápido hacia moscú apenas ha tenido resistencia y de hecho algunas informaciones sin confirmar indican que vladimir putin ha volado desde moscú hacia san petersburgo para ponerse a salvo de hecho ahora mismo en la ciudad de moscú parece que están en ley marcial porque parece inminente y aparentemente es inevitable que el grupo wagner tome moscú la capital de rusia la capital de uno de los países militarmente más poderosos del mundo y está poniendo en jaque precisamente al que hasta hace muy pocos días era considerado como una de las personas más poderosas del mundo pero el objetivo de este vídeo no es hacer un relato político o mis opiniones sobre las implicaciones geopolíticas que esto podría tener el objetivo de este vídeo va en la dirección de la economía y por supuesto de los mercados financieros que es lo que realmente a mí me interesa aquí pueden ocurrir muchísimas cosas porque rusia es un país con muchos conflictos internos y que de hecho es gobernado por distintas mafias que hacen equilibrio para controlar el poder y dentro de todos estos grupos de poder pues hasta este momento el más poderoso era el liderado por vladimir putin desde el punto de vista económico los principales escenarios que ahora mismo me puedo imaginar son los siguientes el primero de ellos que vladimir putin cae rápidamente el segundo es que vladimir putin aplasta este intento de golpe de estado rápidamente tan pronto como este mismo fin de semana estoy grabando este vídeo el sábado 24 de junio en la noche y el tercer y último escenario que sería el peor el catastrófico sería uno en el cual ni vladimir putin cae rápido ni él es capaz de controlar rápidamente este intento de golpe de estado y por el contrario lo que estaríamos empezando a ver en rusia es el inicio de una guerra civil esto tiene implicaciones económicas muy importantes recuerden que cuando comenzó la guerra en ucrania que fue lo que ocurrió se dispararon los precios del gas y los precios del petróleo y a partir de allí lo que se dispararon fue las expectativas sobre la inflación esas expectativas sobre una inflación al alza al final se materializaron y terminaron conduciendo a la subida más rápida en los tipos de interés de los últimos 40 años en los estados unidos hay que decir que la inflación es en todo momento un lugar un fenómeno monetario pero ya que veníamos con las consecuencias del cobit y todas las políticas expansivas desde el punto de vista monetario y desde el punto de vista fiscal que se realizaron para prevenir las peores consecuencias negativas de los confinamientos todo esa acumulación de motivos desde el punto de vista monetario confluyeron o se combinaron con el fin de los confinamientos y con la vuelta a la normalidad y por el voraz apetito de las personas por gastar lo cual se transformó en una crisis en las cadenas logísticas o lo que se conoció como cuellos de botella en las cadenas de suministro cuellos de botella políticas fiscales y monetarias expansivas y un apetito voraz de las personas por gastar por viajar y etcétera condujeron a una inflación explosiva el mayor aumento en los precios no solamente en los eeuu sino alrededor del mundo un aumento en los precios no visto desde finales de la década de los 70s pero el disparador de todo esto lo que se convirtió en el catalizador de todo esto fue el comienzo de la guerra en ucrania por allá en el mes de febrero del año 2022 si la situación en rusia no se estabiliza muy rápidamente y cuando digo muy rápidamente estoy diciendo tan pronto como este próximo domingo 25 de junio que es mañana desde el momento en que grabo este vídeo si esa situación no se estabiliza muy rápidamente o porque vladimir putin cae y el grupo wagner y sus aliados toman el control rápidamente del país o porque vladimir putin aplasta al grupo wagner y aplasta a todos aquellos que ahora mismo están intentando realizar un golpe de estado en su contra si esto no ocurre y por el contrario esto se extiende y todos comenzamos a pensar el mercado comienza a pensar que estamos frente al inicio de una guerra civil en rusia entonces estaremos otra vez ante un evento en términos de materias primas prestar atención estaríamos ante un evento en el cual los precios del petróleo y del gas se disparan y con este disparador lo que también se disparan son las expectativas de inflación es que ahora mismo los mercados están al alza porque lo que están descontando es que ya vimos la parte más alta en términos de tipos de interés y además están descontando que tan pronto como finales del año 2023 los tipos de interés comenzarían a ser recortados y comenzarían a ser recortados sencillamente porque la inflación está cayendo de manera importante el último dato de inflación salió en el 4 por ciento y recordemos que el pico más alto de la inflación lo conocimos en junio del año 2022 y fue del 9,1 por ciento en los estados unidos por lo tanto la inflación ha estado cayendo y esto daría grados de libertad a la reserva federal de los estados unidos para primero no seguir subiendo los tipos de interés y segundo para incluso comenzar a recortar los tipos de interés con el objetivo principal de controlar una recesión profunda en los eeuu lo cual sería el mejor de los escenarios porque tendríamos inflación a la baja y un escenario de soft landing o de aterrizaje suave de la economía es este escenario el que los mercados han estado descontando durante los últimos meses con el actual movimiento alcista pero la inflación hay que verla de dos maneras la inflación general que es la que ha estado cayendo y la inflación núcleo que es la inflación núcleo o la inflación core es un cálculo que excluye los componentes más volátiles de la inflación como es el precio de los commodities energéticos como el gas con el petróleo o el precio de la gasolina o el precio de los alimentos la inflación núcleo es la única que no ha caído tan fuerte como si lo ha hecho la inflación general y me remito a los datos el gráfico que estamos observando ahora mismo es uno que nos muestra la inflación núcleo para los eeuu de color rojo la inflación núcleo para la eurozona de color azul y la inflación núcleo para el reino unido de color amarillo de hecho el reino unido del banco central de inglaterra subió 50 puntos básicos los tipos de interés el pasado jueves algo que se convirtió en una sorpresa para los mercados pero que era bastante previsible porque porque la inflación núcleo en inglaterra además de no estar cayendo está subiendo pero prestar atención a la inflación núcleo de los eeuu que está de color rojo intentó caer pero ahora mismo lo que está intentando era recuperarse por eso es que en la reserva federal se ha mostrado tan reticente en términos de apoyar el inicio de recortes en los tipos de interés porque la inflación núcleo no está cayendo la inflación núcleo recordemos incluye o excluye mejor los elementos más volátiles de la inflación pero si estos elementos volátiles que son gas y petróleo por ejemplo además de los alimentos comienzan a moverse al alza entonces las expectativas de inflación volverán a moverse al alza y lo que los mercados comenzarán a descontar ya no será que hemos visto los tipos de interés en su pico más alto y que además estos tipos de interés de referencia comenzarán a ser recortados eso ya no lo descontarán los mercados los mercados comenzarán a descontar a corto plazo que los tipos de interés probablemente seguirán subiendo porque las expectativas de inflación tanto para la núcleo como para la inflación en general esas expectativas de inflación comenzarán otra vez a subir y si las expectativas de tipos es que sean al alza porque la inflación las expectativas es que vuelva a ser al alza eso será muy malo para los mercados estimados antes de continuar con todo este tema de rusia las materias primas y una potencial guerra civil y las implicaciones sobre la inflación los tipos de interés y los mercados recordar que ahora mismo estamos en el entrenamiento de inversión en vivo a través del cual mostramos compras y ventas en vivo con una cuenta real por valor de 200 mil dólares y el objetivo principal es que tú puedas presenciar puedas estar allí mientras subimos esta cuenta desde 200 mil dólares hasta un millón de dólares si quieres participar aquí debajo te dejo un enlace con todos los detalles mercados pero aquí hay un elemento que yo quiero comentar y que yo estaba compartiendo a través de los comités de inversión con los socios elite y gold y también a través de el grupo de whatsapp de invertir aprendiendo al cual yo los invito a que pertenezcan prestar atención a este y 10 sobre el gas natural observar esta gráfica el gas natural había caído hasta sus máximos más de un 81 por ciento pero observar este movimiento gráfico que es de acumulación y de cambio de tendencia este y tierra cerró por arriba de 7 dólares el viernes antes de conocer este intento de golpe de estado en rusia y si esto no se resuelve tan pronto como mañana domingo 25 de junio si llegamos al lunes 27 de junio con un evento catastrófico en rusia entonces probablemente este etf sobre el gas natural probablemente arrancará el lunes creería yo es mi percepción no es consejo de inversión creería yo que comenzará cotizando en 10 dólares o incluso en 12 dólares después de estar durante muchísimo tiempo cotizando entre 7 6 y 5,8 dólares para nosotros ha sido una gran oportunidad de comprar porque lo comentamos durante muchísimo tiempo esta gran caída en el gas natural era una oportunidad no solamente por la caída sino porque gráficamente mostraba síntomas de estar en un movimiento de acumulación o en una zona de aterrizaje en los precios entonces aquí estamos uniendo varios elementos si los mercados comienzan a descontar que la inflación volverá a ser alcista porque el petróleo y el gas vuelven a ser alcistas entonces empezaron a descontar que los tipos de interés volverán a ser alcistas si esto es así la renta variable caerá y desafortunadamente caerá duro y materias primas como el petróleo del gas y todos aquellos derivados o vehículos de inversión que permiten tener exposición a estas materias primas probablemente se moverán muy al alza solamente por poner algunos ejemplos ya que estoy mostrando el etf con ticker ung aquí se puede ver que me ofrece exposición al gas natural de contado pero también está este otro etf llamado pro shares ultra bloomberg gas natural lo que hace este etf es ofrecerme una exposición 3x al gas natural que quiere decir eso que si el gas natural se mueva al alza 2% este etf al ser 3x se movería al alza un 6% pero lo mismo ocurriría a la inversa si el gas natural se mueve a la baja un 2% este etf al ser 3x se movería a la baja un 6% por lo tanto entender los riesgos estos son los escenarios tres escenarios bladimir putin cae rápido o el grupo wagner es aplastado rápido y todo vuelve a la normalidad y aquí no ha pasado nada sencillamente bladimir putin manda a matar a todo el mundo pero sigue manteniendo el poder por lo tanto es el statu quo y no habría esa incertidumbre en los mercados o es sencillamente rusia comienza o es abocada a una guerra civil porque los poderes en conflicto tienen la misma correlación de fuerzas y por lo tanto es algo que podría durar o perdurar en el tiempo y esto movería al alza los commodities y con todas las consecuencias que ya acabé de explicar será una semana muy interesante todo lo que se está viendo en redes sociales es prácticamente de película ver tanques en moscú ver tanques y helicópteros artillados en rostov ver todo este movimiento de tropas pero sobre todo es la primera vez en la historia que un ejército privado tendría posibilidades de dar un golpe de estado y derribar a un gobierno en cualquier país del mundo y en este caso es al aparentemente hombre fuerte de rusia que es vladimir putin saludos interrumpo este vídeo para actualizar sobre algunos cambios acerca de lo que está ocurriendo con rusia y la el intento de golpe de estado por parte del grupo wagner estoy grabando este pequeño clip el domingo 25 de junio siendo las 6 de la tarde con 24 minutos en este momento el intento de golpe de estado ha cesado el grupo wagner ha decidido echarse para atrás después de las negociaciones llevadas a cabo por el presidente de bielorrusia llamado lukachenko el dirigente de la wagner se irá hacia bielorrusia y por su parte el gobierno ruso ha decidido levantar todas las condenas y la persecución contra los dirigentes y los soldados del grupo wagner en este momento la sensación que me queda es la siguiente vladimir putin ya no es el líder absoluto de rusia de hecho tener en cuenta lo siguiente todos vimos las caravanas del grupo wagner en dirección a moscú no es extraño que la fuerza aérea de rusia no los haya hecho volar por los aires o que el ejército no haya aparecido por ninguna parte ellos dicen que es porque la mayor parte del ejército está en ucrania pero alguna parte del ejército debe quedar todavía en rusia para defenderla de lo que haga falta pero nadie salió a interponerse en el camino del grupo wagner en dirección a moscú y esto fue tan evidente que el presidente de bielorrusia lukachenko tuvo que interceder para para impedir que esto para impedir que esto ocurriese y hubo una negociación es que lo grave es que hubo una negociación entre putin y el grupo wagner lo cual en este momento putin ya no es el líder absoluto de rusia se abre una semana con muchas incógnitas pero de momento la caída brutal en bolsa que yo esperaba según el escenario que se presentara o las huidas brutal en materias primas que yo esperaba según el escenario que se materializara esas cuestiones seguramente no van ocurrir pero bueno esperemos el lunes this is the story of a man who spent the eighties in prison the nineties running restaurants the early 2000s catering for world leaders and who's now central to putin's a man accused by the fbi of interfering in the 2016 u.s election a man with a private army called the vaga group and vaga operates in ukraine because months after the war started putin turned to brigozhin so the russian army was struggling in ukraine it wasn't really doing the job it was supposed to do that's why evgeny prigozhin has been asked to step in the vaga group has fought in some of the wars fiercest battles including bakmud and it's lost many men this is prigozhin laying flowers at his fighters graves earlier this year the u.s estimates that around 10 000 vaga fighters have died in ukraine since december and the majority of those men were russian convicts here's brigozhin at a prison last september he's telling these men their sentences will be quashed if they fight for wagner many of them went to war and as wagner's death toll has spiraled brigozhin's relationship with the russian defense ministry has deteriorated he's posted furious rants on the messaging app telegram and in early may surrounded by corpses of his fighters he took aim again shoygu is russia's defense minister gurasimov is the head of the armed forces and prigozhin has a reputation for this kind of furious outburst and also for brutality for example this was his reaction when in november a vaga defector was allegedly killed with a sledgehammer evgeny prigozhin said a dog meets a dog's death he did not condemn it he then began to use the image of the sledgehammer as a sort of trophy image and prigozhin's lawlessness is nothing new in 1981 he was sent to prison for robbery and theft when released in 1990 he became a hot dog salesman in st petersburg but by 1997 he was running a top restaurant and began winning lucrative catering contracts these brought connections to the very top brigozhin catered for state visits and personally served world leaders including u.s president george w bush in 2006 or here's putin being shown around prigozhin's school lunch factory in 2010 or being served by prigozhin a year later and in time evgeny prigozhin's role would become about far more than food you have his shift here from hot dog seller to restaurateur to caterer to the army massive contract and at some point he then moved closer to the armed forces that point was explicitly reached in early 2014 russia invaded and annexed the crimean peninsula in ukraine it also launched an insurgency to occupy parts of eastern ukraine and prigozhin was involved he told us as much last year saying the 1st of may 2014 a group of patriots was born which later acquired the name wagner battalion and that statement was important before then prigozhin had always denied any connection with wagner in fact though as the think tank russi is documented the wagner group emerged from a battalion of irregulars supported by the gru russian intelligence in donbass in eastern ukraine in 2014 and what started in ukraine soon reached far beyond it these are wagner fighters in syria supporting pro-government forces as russia's military was doing too there are also multiple reports of wagner activity in africa including libya mali the central african republic sudan mozambique and madagascar and its activities are varied wagner has all kinds of activities that they engage in in sub-saharan africa especially that's security that's weapons provision that's training that's natural resource extraction they kind of run the gamut this is all highly lucrative for example politico reports that in the central african republic it could see mining profits soar to almost one billion dollars and these activities aren't just lucrative the eu accuses wagner of committing torture and extrajudicial summary or arbitrary executions and killings and if that's the eu this is the u.s they threaten stability they undermine good governance they rob countries of mineral wealth they violate human rights and antony blinken directly connects this to progression we've seen disinformation campaigns that are furthering the exploitative goals that wagner and its founder have quite literally across the continent of africa and these disinformation campaigns are possible because progression has an online operation too it's best known for meddling in the 2016 u.s presidential election hundreds of young people who were acting as trolls taking on fake personas going on to the internet influencing the election process particularly in the united states and if any progression has admitted us and one crucial question in all of this is whether there's any dividing line at all between progression and the russian state in 2020 a joint investigation by bellingcat the insider and der spiegel concluded that progression's disinformation political interference and military operations are tightly integrated with russia's defense ministry and its intelligence arm the gru there are other documented links between wagner and russian intelligence for example multiple reports show how they shared a base in molkino in southern russia vladimir putin's never addressed the connection between wagner and the russian state but we know that prigozhin's operations around the world allow putin to exert influence at arm's length the key to his operations was plausible deniability any russians who were involved in the fighting in those countries were described officially by the kremlin as volunteers while in fact a lot of people a lot of experts believed that they were actually linked to evgeny prigozhin and for now the war in ukraine goes on as does prigozhin and wagner's involvement in it as do prigozhin's videos this one says wagner's withdrawal from bakhmut has begun in this interview he questions what russia's invasion has achieved he says it's backfired if most russians talked like this they could expect a visit from the authorities it's unclear why exactly prigozhin is allowed to get away with it but some experts say that infighting in the elites is not necessarily a bad thing for vladimir putin because it allows him to project this image of a benevolent tsar who is above the chaos and so prigozhin continues leading his fighters making millions saying what he thinks though as we've seen many times vladimir putin's attitude towards other powerful russians can be a temporary state of affairs and well you know what do you think of all this what do you think of opportunities in the bulls how do you think of the bulls how do you think of the bulls how do you think of the bulls could be a cair how do you think of the bulls if we think of our analysis is correct observe opportunities in the prime matters please write it down here in the comments if this video has provided value please leave a like button a ti no te cuesta nada pero entiéndelo nos ayudas muchísimo a crecer esta comunidad y queremos crecer trabajamos para crecer para llegar a muchísima más gente para impactar a muchas más personas para aportar valor a todas las personas que podamos también comparte este vídeo si te parece bien en todas tus redes sociales para que la gente a la que le puede interesar lo pueda también visualizar y si no te has suscrito a nuestro canal considera suscribirte me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto